Sí, señor niño, que seguimos con la alegría y con las fiestas, con esa canción que dice así. ¡Cantando! En casa del enero, cruzaron de pano, ¡Cantando! ¡Cómo canta la gente! ¡Cantando! Dentro del alma mía, es el arte de la tierra en que nací. Mulhería, mulhería, más típico que a la mía, de ti vivo enamorado desde que te vi. ¡Ay, mi vida, porque no como poro la vida, con el corazón la tengo, amor, que sabe que tú estás! ¡Ay, mi vida, que palpita la alegría, que me embriagas sentimiento con tus besos y más y más! ¡Ay, mi vida, porque no como por la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar! ¡Ay, eres un mundo usted, de las dudas, con enemigos con tus libros y labios, de la fuente que para ti! ¡Ay, mi vida, burieda! ¡Vote, tenderá! ¡Bru越 Otto, donde entró el alma mía, es el santo de la tierra en la que nací! Mulhería, mulhería, más te quiero cada día, en ti vivo enamorado desde que te vi. Hay ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Nada, sin tu amor yo no soy nada, sin barco a la herida, quiero friagar de dolor Me da tu aliento, quiero respirar, y esa maquia que ha de tu mirar Sea de nuevo de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu alma y tempestad Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero en cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Y siempre duele todo No acércate, voy lento, déjate sentir, ¿y cómo suena mi México? Que hay dentro de mí, ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tu fe, yo soy un pobre corazón Vamos Vamos Vaya, ay, 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 no me dejes sin tu amor Quiero ver el choque de mi barco de donde Weil, que halls no me voy Que hay donde queda de nieì, déjate decirlo, con tu qué quiero Ella es la luna, ella es la luna, así niña me lo Te odio aquí, ya te odio aquí, yo te odio aquí, yo no soy yo no estoy interpretada Que no quiero pero soy yo, yo sé Internet, no me acuerdo No, no, no. Bulería, bulería, dentro del alma mía. Es el sangre de la tierra en que nací. En que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. En ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Es el sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. En ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería.